Hemos tenido la posibilidad de llegar a varios municipios del departamento con esta ayuda humanitaria, exactamente siete municipios, entre ellos el municipio de La Plata, donde llegamos con una ayuda humanitaria de carácter alimentario, kit de cocina, kit de aseo, unas colchonetas y unas brazadas para 80 personas damnificadas por la ola invernal. Estos recursos son recursos gestionados ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para poder acompañar y ayudar a la población afectada durante estos tiempos difíciles de ola invernal. Gracias.